Ha habido un estancamiento, está habiendo un descenso en ese incremento del número de visitantes a nuestra comunidad autónoma. Y estos datos son un serio aviso al Gobierno de Aragón de las políticas que se están aplicando en el sector del turismo en los últimos años. Lamentamos que las políticas sobre turismo que está aplicando el Gobierno de Aragón no acompañen al gran trabajo que están realizando todos los profesionales. Tenemos que convertir que la gente no venga a Aragón por descarte, porque en otras comunidades están llenas las plazas hoteleras y bueno, pues entonces vamos a Aragón. No, Aragón tiene que ser un destino prioritario en ese turismo de Aragón y que la gente elija Aragón como primera opción a la hora de hacer sus vacaciones.